No, la movida surge como que es la esencia de las iguanas, donde hay necesidad tratamos de estar ahí y si bien hemos estado sin actividad todo el mes de enero y nos hemos ido juntando de a poquito, pero bueno, era hoy sí o sí y comienza la campaña. La gente nos necesita y estamos presentes. Bueno, colaborar con la inundación de Salta, ¿no? Contame cómo fue el contacto. Sí, Salta, Formosa y Chaco en realidad. Nosotros nos unimos en esta campaña a la Fundación Cultura Nativa, donde ellos están haciendo un trabajo muy interesante, muy extenso y bueno, se hizo toda la organización con los que dirigen la fundación y a ellos nos unimos y empezamos nuestro trabajo. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué te han contado? ¿Qué les han contado? Bueno, bastante tristes, aunque todavía recién están en la primera etapa, falta la segunda y la final, que es para la cual ellos más esperan y esperan también la ayuda, ¿no? La solidaridad de la gente que siempre, siempre respondió y Villa María y la zona, al menos con nosotros, ni hablar. Y es para esa etapa en la cual nosotros hacemos nuestra campaña. La campaña son los días 15, 16, 17 y 18, desde la hora 19 a 23, en nuestra sede, la dirección es Santa Fe 484. Pedimos disculpas y hacemos por favor hincapié en que este año y en esta campaña no se va a recibir ropa y calzado, pero es porque ellos nos piden eso. Primero que es lo primero que se recibe, reciben en cantidad, y ellos ahora lo que tienen son otras necesidades inmediatas. Así que se va a recibir, lo que ellos piden y la campaña en sí es pañales, agua mineral, insumos de limpieza e higiene personal, insumos médicos, jeringas, gasas, algodón, pañales, mucha necesidad de pañales, herramientas, palas, martillos, alimentos no perecederos. Y bueno, y sí se van a recibir todo lo que sea mobiliario, o sea, muebles, colchones, camas, ropa de cama, eso necesitan muchísimo. Bueno, ustedes lo van a estar recibiendo y luego lo envían. Sí, sí, sí. Todavía no está definido quién, pero todas las campañas nos pasa lo mismo, nuestra desesperación es el transporte, pero ya cuando comienza la campaña siempre aparece la lucecita y el corazón generoso en el cual nosotros tenemos la tranquilidad que todo va a ir. Bien, bueno, otra vez las iguanas, no solamente a nivel local, sino también ayudando a los hermanos Salteni y de otras provincias que están sufriendo estas inclemencias climáticas, ¿no? Sí, como fueron sus comienzos, la primera campaña a La Plata y de ahí el nacimiento de las iguanas y estar donde se puede y donde podemos llegar. ¿Qué han expresado desde Salta cuando se enteraron que ustedes se iban a sumar? Agradecimiento, agradecimiento infinito. Gracias.